Leonardo Conde, nuevo vicepresidente del club atlético Carlos Paz. Bueno, me imagino que contaba un poco, está feliz de la vida, contaba un poco las sensaciones. Se hizo la renovación de autoridades sin ningún tipo de problema acá en Gabriela Mistral 549, es el central de Barrio La Cuesta. Sí, Manu, así es, contento. Fue un proceso largo, venimos trabajando ya hace varios años. Pudimos lograr una lista de unidad entre los dos sectores deportivos que hoy tiene el club, la gente de tenis y nosotros de fútbol, así que muy contento, esperanzado. El club necesita de una unión y de que los socios vuelvan a confiar en la institución para sacarla adelante. ¿Se llegó de común acuerdo con el tema de los nombres y los cargos más importantes? ¿De las 15, 17 personas que estarán hoy en la dirigencia de Atlético Carlos Paz? Sí, en todas las reuniones que estuve nunca hubo una puja de, digamos, de puestos o poder, sino que había cuestiones de fondo que definir respecto a la forma de administrar, el endeudamiento, la forma de salir adelante, algunas cuestiones de sectores en común y demás. Así que sí, se llegó rápidamente al tema de los nombres, no hubo problemas. Puntualmente, y lo que hablamos el otro día en la radio, proyectos importantes para Atlético, se hace borrón y cuenta nueva y se vienen ideas y planes importantes acá, no solamente en el tenis, sino también en el fútbol y capaz que haya más deportes, vamos a encontrar más deportes acá en Atlético. Sí, el club tiene 91 años, ¿no? Sería irresponsable de mi parte, sí que se hace borrón y cuenta nueva, porque la historia es muy rica y sobre esa historia nos tenemos que parar y construir un futuro mejor. Ese futuro depende de tener más actividades, más socios, un club mucho más inclusivo en todo aspecto, así que sí, esperemos estar a la altura de la situación y brindarle eso a la ciudad, ¿no? La comisión directiva va a tomar las responsabilidades, la toma de decisiones, pero va a haber su comisión, como se venía haciendo, el fútbol, va a haber alguna novedad, el tenis, ¿va a seguir trabajando de la misma forma? Sí, 100%, esta comisión directiva cree en plenitud que las subcomisiones por cada deporte que se desarrolla en el club es la clave para que cada deporte gire con recursos propios, entienda la problemática propia del sector, convoque a los socios y demás, así que sí, 100% el apoyo a la creación y al mantenimiento de las subcomisiones que ya existen. Con todo lo que tiene el club hay que sanear la deuda lo antes posible y empezar a explotar porque tiene una infraestructura impresionante comparado por ahí con otro club de Carlos Paz. Sí, ni hablar, el club tiene un endeudamiento muy grande que ni bien podamos hacernos del detalle y el número fino, lo vamos a dar a conocer, tenemos una idea bastante acabada de la situación en general que requerimos de muchos años para sanear, pero al mismo tiempo el desafío es crecer, ¿no? Entonces en ese, como dijiste, un club enorme, hermoso, que tenemos que poder disfrutar y explotar entre estos dos. Siempre dijiste que eras colaborador y no eras dirigente atlético, ¿cómo tomás el cargo? Y con muchísima responsabilidad, porque no es poca cosa ser vice de Atlético Carlos Paz, es un club, como dijiste vos, con 91 años de historia, toda una vida. Te dije siempre que era colaborador porque lo era y cuando me decidí en ser dirigente lo intenté hacer de la manera más profesional posible y hoy lo tomo como una gran responsabilidad, lo tomo con alegría y sobre todo como un gran desafío, ¿no? Espero estar a la altura junto con todo el resto de la comisión y los colaboradores que tenemos aquí. La última a agradecerte, ¿se van a haber cambios pronto ya en diferentes ámbitos, en diferentes aspectos, en estos meses antes del fin de año? Mirá, los cambios tienen que ser evolutivos y cada uno a su tiempo. Personalmente el mayor cambio que aspiro siempre es ver a la familia en el club y no va a decidir que girar la gestión, que el club recupere la familia plena, disfrutando el día del club en jornadas deportivas hermosas, eso es lo que yo deseo y espero que lo podamos hacer en el menor tiempo posible. Leonardo, un gusto y gracias como siempre por la disposición a mis medios, a Impacto Deportivo, a la Villa Deportiva y demás. Gracias Manu a vos por cubrir, por estar y acompañar al club. Abrazo a todos y a los socios, los esperamos. En esta nueva etapa los necesitamos más que nunca.